Música Siempre dicen, vean, los jóvenes son el futuro, pero del presente no hablamos ahí. Esas son las consecuencias, miren que a veces dicen que un padre se pone muy mandón, muy malcriado, pero miren, el niño sí le da la rienda suelta, miren, conozco que salió el niño, imagina yo cuidando al chiquito y ahora el tierno, y la mujer la tengo de calma. Y nosotros si empezamos a hacer uso de nuestros derechos como jóvenes, somos presentes también. Hay chavalos que no estudian y se dedican a consumir marihuana, consumen licor. ¿Sabe lavar? ¿Sabe planchar? Imaginate vos, de tres cositas, una es la que sabía hacer. ¿Qué le van a decir a su papá? Voy a ponerme una inyección para planificar. ¿No? Porque ellos, los padres, ni quiera Dios que les vaya a decir a una muchacha de 15, 16 años que van a planificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!